Continuando con las onzas más famosas del mundo, hoy veremos la famosa onza de plata American Eagle de Estados Unidos, la cual es una de las monedas de inversión más reconocidas y apreciadas a nivel mundial. Vamos a ver todos sus detalles, pero sobre todo te diré cómo ganarte esta onza totalmente gratis y con envío a cualquier parte del mundo. Quédate hasta el final del video para conocer la mecánica. La Casa de Moneda de Estados Unidos fue fundada en 1792 y desde entonces ha sido la encargada de la producción y acuñación de monedas y medallas en el país. La Casa de Moneda fue establecida por el Congreso de Estados Unidos y desde su fundación ha tenido como propósito principal la producción de monedas para facilitar el comercio y las transacciones económicas en el país. A lo largo de su historia, la Casa de Moneda de Estados Unidos ha acuñado monedas icónicas y valiosas. Algunas de las más importantes incluyen el dólar Morgan, también el dólar piece de plata de 1921 a 1935 y el Saint Gaudens Double Eagle de 1907 a 1933. Estas monedas han sido coleccionadas y apreciadas por su belleza, diseño y contenido de metales preciosos. Las dos primeras ya las hemos revisado en video y te recomiendo verlas si quieres saber más al respecto. La onza de plata American Eagle fue introducida en 1986 como parte de la Ley de Monedas de Estados Unidos. Esta moneda de inversión de una onza de plata pura fue creada para proporcionar una opción asequible y confiable para aquellos interesados en inversión en plata. La moneda presenta un diseño icónico que incluye la imagen de la libertad en el anverso y un águila calva en el reverso. Las características técnicas y especificaciones de la onza de plata American Eagle incluyen un diámetro de 40.6 milímetros, un grosor de 2.98 milímetros y un peso de 31.103 gramos. Sin entrar en tanto detalle debes saber que el canto es estriado y tiene una variación que le otorga cierta medida de seguridad antifalsificaciones. La moneda tiene una pureza de plata de 999 milésimas, lo que la convierte en una opción sólida para inversionistas y coleccionistas. Como podrás ver es una pieza muy bonita, el diseño clásico de la Walking Liberty de Adolph A. Weinman. Aparece en el anverso de la moneda y ha sido durante mucho tiempo un favorito de los coleccionistas. Representa a la libertad en plena marcha, envuelta en los pliegues de la bandera estadounidense, con la mano derecha extendida y ramas de laurel y roble en la izquierda. El diseño se actualizó en 2021 y ahora incorpora algunos detalles originales de Weinman que antes no eran posibles ver. Aquí podemos encontrar las inscripciones Liberty, también el año de acuñación que en este caso es 2023 y la frase In God We Trust. Desde el año 2021 se introdujo un diseño en el reverso completamente nuevo. Esta que es 2023 presenta un águila que está a punto de aterrizar, llevando una rama de roble como para agregarla a un nido. Las inscripciones que encontramos son Estados Unidos de América, la frase E Pluribus Unum, que significa de todos uno, haciendo alusión a la unión americana de los estados y las especificaciones de una onza de plata fina y un dólar. Y vemos además dos inscripciones más pequeñas, a la izquierda tenemos las iniciales de la creadora de este nuevo diseño ESD por Emily S. Damstra y a la derecha las iniciales del grabador MG por Michael Gaudioso. En comparación con la onza de oro American Eagle, que también fue introducida en 1986, la onza de plata ofrece una opción más asequible para inversionistas y coleccionistas. La onza de oro American Eagle tiene un contenido de oro de 22 kilates y está disponible en diferentes denominaciones y tamaños, lo que permite una mayor flexibilidad en términos de inversión. En cuanto a la comparación con otras monedas de inversión populares, la onza de plata American Eagle compite con la onza Britannia de Reino Unido, la onza Libertad de México y la onza Filarmónica de Viena, entre otras. Todas estas monedas tienen características únicas y atractivas, lo que las hace populares entre los inversionistas y coleccionistas. Para decidir cuál onza es mejor para la inversión, es importante considerar factores como la pureza del metal, la demanda del mercado, la facilidad de compra y venta y las preferencias personales. En general, todas estas monedas tienen un buen desempeño como inversiones en metales preciosos y ofrecen opciones sólidas para aquellos interesados en diversificar sus carteras. Aún estamos celebrando los 50 mil suscriptores y por eso esta moneda podría ser tuya con envío a cualquier parte del mundo y totalmente gratis. Lo único que debes hacer es lo siguiente, primero estar suscrito al canal, es lo primero que vamos a verificar, dar me gusta a este video y poner cualquier comentario diciendo por qué quieres esta moneda. Eso es todo, esta vez es muy fácil, anímate a participar. Ahora bien, antes de terminar el video, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mundial por todo el orbe. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, es que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente porque juntos llegamos a esta meta y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.